Buenas tardes. Buenas tardes. Damos inicio a esta sesión. Concurre a la misma ciudadana Victoria Montezuma Lovato en su carácter de secretario ejecutivo del organismo público local electoral del estado de Veracruz, fungiendo como secretario del consejo general. Señor secretario, pase lista de asistencia y verifique si acuerden para sesionar. Con mucho gusto, muy buenas tardes. Consejeros electorales. Por Hugo López Sumaya. Presente. Partido Revolucionario Institucional, Jorge Eduardo Maldonado Loesa. Presente. Partido de la Revolución Democrática, Sergio Rodríguez Cortés. Presente. Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. Presente. Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales. Presente. Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño. Presente. Alternativa Veracruzana, Alfredo Arroyo López. Ausente. Yareli Vázquez Lara. Ausente. Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández. Ausente. Verónica Elsa Vázquez Prieto. Ausente. Partido Morena, Delia González Cobos. Presente. Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. Presente. Y su servidor como secretario. Señor Presidente, hay una asistencia de seis integrantes de este consejo, por lo que hay coro para sesionar. Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta sesión extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso B y 20, numerales 1 y 2, del reglamento de sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúo con la sesión, señor secretario. El primer punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día, el cual ha sido turnado a los integrantes de este consejo, mismo que con su autorización me permito dar lectura. Punto número 1, lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. Punto número 2, proyecto de acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba el reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Este es el proyecto. Me permito dar cuenta que se ha integrado esta sesión de consejo al representante de Alternativa Veracruzana. Me doy rollo. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo General, está en su configuración el proyecto del orden del día. Señor secretario, consulta en votación económica su aprobación. En votación económica se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto de orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por una medida, señor presidente. Si me permite, señor presidente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1, inciso G, y 24, numeral 3 del reglamento de sesiones del Consejo General, me permito solicitar su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos relativos al punto del orden del día de la presente sesión, los cuales han sido circulados previamente, señor presidente. Integrantes del Consejo General, está en su configuración la solicitud de dispensa presentada por el señor secretario. Consulta en votación económica su aprobación, señor secretario. En votación económica se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos relativos al punto del orden del día de la presente sesión que han sido circulados previamente. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. Por favor, conseja con el siguiente punto, por favor. Este correspondería a los puntos resolutivos. Este se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General porque se aprueba el reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral del estado de Veracruz, señor presidente. Señor secretario, sírvanse levantar la lectura únicamente a los puntos resolutivos del proyecto de acuerdo. Con mucho gusto, señor presidente. Acuerdo. Primero, se aprueba el reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral del estado de Veracruz en los términos del documento que se anexa al presente. Segundo, el presente surtirá sus efectos legales al momento de su aprobación. Tercero, se instruye al presidente del Consejo Federal para que ordene la publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz del reglamento en materia del presente acuerdo. Cuarto, ubíquese al presente acuerdo por estrados y en la página de internet del organismo público local del estado de Veracruz. Este es su contenido, señor presidente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo 26, numeral 2, de reglamento de sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desea hacer uso de la palabra. Señor secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz. Con mucho gusto. El consejero Vázquez Barajas, representante de PRD. Y el consejero Hernández y Hernández. En primera ronda, señor presidente. En primera ronda, recuerden que el día de hoy estamos estableciendo un nuevo reglamento de sesiones, por lo que debemos apegarnos estrictamente a este reglamento que este consejo ha aprobado en sesión anterior, por lo cual ahorita le solicito al secretario, menciono nuevamente la lista de los participantes en primera ronda. Con mucho gusto, es el consejero Vázquez Barajas, representante del PRD, y el consejero Hernández y Hernández. Queda cerrado esta primera ronda en la actuación. Muchas gracias. En primera ronda, tiene el uso de la voz, hasta por diez minutos, el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. Muchas gracias, consejero presidente. Buenas tardes, colegas consejeros, señores representantes de los partidos políticos. La confianza en los órganos electorales se fundamenta en la ciudadanía incorporada a los procesos y, sobre todo, a la toma de decisiones. El Ople Veracruz tendrá su representación y ejecución en cada uno de los treinta distritos donde los nuevos cuadros de profesionales recibirán a las y los representantes de las candidaturas registradas y de los partidos políticos, por supuesto. Esto es, garantizarán el cumplimiento de las disposiciones emanadas de este Consejo General, de la Constitución Federal, de la Constitución Local y de nuestras leyes electorales del Estado. La celebración de las sesiones distritales debe ser un espacio libre de expresión y plural de ideas, desde una actuación ordenada de las y los integrantes, de todos los integrantes con derecho a voz y con derecho a voto. Recordemos que las y los consejeros provenientes de la convicatoria pública que concluirá el día de mañana tendrán, además del derecho de voto, el de decisión en cada uno de esos treinta consejos. Este reglamento es una innovación. Este reglamento es un reglamento nuevo para este organismo público local electoral que reglamenta los derechos que permite, además, establecer las obligaciones a cada uno de sus integrantes. Es un documento que ahora regula cuál fuera el debate de las ideas plural y respetuoso en cada uno de estos órganos colegiados. Este reglamento resguarda los derechos de las y los representantes de los candidatos, porque permitirá a ellos ser convocados a las sesiones del Consejo con las formalidades y documentación correspondiente. Podrán integrar las sesiones de este órgano colegiado. Podrán hacer uso de la voz en las sesiones sin derecho a voto, pero estar permanentemente en cualquier sesión pública de estos órganos. Además, existe la obligación de los secretarios de estos consejos de notificar a todos los integrantes de los acuerdos tomados en ese espacio colegiado. En ese sentido, ahora me permito compartirles una expresión ciudadana en redes sociales, donde me han hecho saber que la aprobación de esta normativa realmente es una innovación del OPL, ya que había lagunas en la operación de las sesiones de los consejos. Algún ciudadano me tituló hace dos o tres días que las sesiones de los consejos distritales y municipales tenían un nivel de desorden calculado a un mercado público. A las ciudadanas y ciudadanos que invitamos a participar en los consejos distritales, debemos de dotarles de mecanismos para guiar su participación en estos órganos colegiados. Con base en este reglamento que ahora vamos a aprobar, cada integrante sabrá qué papel le corresponde, sus derechos, sus funciones, la convocatoria y duración y sede de las sesiones, así como la disponibilidad de la información relacionada con la deliberación pública de los asuntos. Sin duda, la celebración pacífica del proceso electoral que deseamos los veracruzanos y veracruzanas será parte de la normalidad democrática de los consejos distritales, desde donde la deliberación de los asuntos en el uso equitativo y una conducción respetuosa en cada sesión. Es importante recalcar que en sincronía con la reforma constitucional de 2014, ahora se estandariza una norma reglamentaria para nuestros consejos distritales y municipales. Además, considero que como parte del compromiso democrático, la coherencia institucional del esquema de toma de decisiones colegiada caminará de la mano de la transparencia. Por ello, se reitera que cada una de las sesiones de estos órganos colegiados será pública y además los acuerdos que se tomen en estos órganos colegiados deberán de publicitarse. De mi parte, terminaría diciendo que la convocatoria a integrar los consejos distritales sigue abierta. Invitamos a los ciudadanos y ciudadanas veracruzanas a inscribirse a este concurso. Cierra hasta mañana, jueves 26 a media noche el registro. Es el momento del espacio ciudadano, es el momento en que los ciudadanos sean parte del proceso electoral. En ese sentido, es un llamado que hago respetuoso a la ciudadanía veracruzana, de irse a inscribir hasta mañana, jueves a medianoche. Tener 23 años es el requisito básico. El siguiente, si se quiere ser presidente, es tener título. Los siguientes, de ser secretario, de ser vocal, es contar con o demostrar algún tipo de licenciatura. Y los cuatro consejeros, únicamente, respecto a que hay que saber leer y escribir. Los requisitos completos están en la dirección www.iv.lg.mx. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor consejero electoral. Tiene el uso de la voz, hasta por 10 minutos, el representante del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera, para iniciar mi participación, a ver si me puede aceptar una pregunta, presidente. En este reglamento que hoy se aprueba, de acuerdo a los trabajos que se han realizado, ha quedado muy clara cuál es la función de los consejos distritales. Y ya no aparece, por supuesto, la figura de los enlaces administrativos. Una parte de la dirección de administraciones donde se toca este tema. Y, por supuesto, que para el tema que estamos tocando, y en este reglamento de manera muy puntual, hablando de ese marco de normatividad que hoy va a regir con mucha independencia estos consejos distritales. Entonces, mi pregunta muy puntual sería, presidente, si ustedes ya han discutido el tema de cuál va a ser la finalidad o cómo van a terminar los enlaces administrativos ya en la operación de este nuevo proceso electoral. Esa sería mi pregunta puntual. Gracias, señor presidente. Yo le comentaría que este Consejo General es respetuoso de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el sentido de que la figura de los enlaces administrativos desaparece del Código Electoral y desaparece como un órgano desconcentrado de este Opleo Veracruz. Eso nos queda claro. Y nosotros, en la pérdida de esa resolución, esa figura para nosotros también desaparece legalmente. Y también estamos en el consenso de los consejeros, al seno del Consejo, de distribuir estas funciones. O sea, ya no tenía razón de ser de que ellos estén como enlaces administrativos porque el mandato dio la resolución. Y bueno, tal vez, todo el mundo tenemos una definición terminada. Pero en estos días se las vamos a dar a conocer a ustedes. Sería, bueno, que definitivamente tendríamos que tener una especie de un auxiliar administrativo porque se necesita para efectos de apoyar al Consejo en las cuestiones administrativas básicas y exclusivamente administrativas y ya con el tema de un auxiliar administrativo. Entonces, de tal forma que tendríamos que ver nosotros la figura concreta de esos enlaces, cómo la vamos a puniquitar, en qué sentido resignar, en eso estamos, ¿no? Pero lo que sí le puedo asegurar es que esa figura desaparece absolutamente del marco del Opleo Veracruz. Gracias, señor presidente. Y en ese sentido, primero, el Partido de la Revolución Democrática se congratula de que la decisión de este Consejo en general sea precisamente acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ya con este documento terminado, muy bien expresado en sus delimitaciones jurídicas por el consejero Juan Manuel, que no me gustaría repetir. La verdad que estamos satisfechos porque hoy los consejos distritales están gozando de autonomía plena y de una independencia importante. Y por supuesto que se convocaría a todos los ciudadanos y ciudadanas que todavía tenemos tiempo a que participen, a que acojan este proceso electoral como suyo porque creo que de parte del Consejo General con este documento se dan las condiciones para que puedan participar en esta fiesta democrática para Veracruz. Queremos felicitarlos por este trabajo, felicitar a la Comisión y creo que es importante, vuelvo a repetir, lo tomamos como un logro del Partido de la Revolución Democrática porque fue un tema de los últimos días, el tema de los enlaces administrativos. Ojalá y la opinión hoy vertida de usted, señor presidente, se convierta ya en un hecho consumado. En los próximos días así lo esperaremos como partido político y vuelvo a repetir, felicidades por este reglamento. Gracias, señor representante. Tiene el anuncio de la voz hasta por dos minutos el consejero Jorge Hernández y Hernández. Conspeña, presidente, buenas tardes a todos y a todas. De igual manera, me congratula el diseño y el contenido dispuesto en esta nueva reglamentación. Al igual que el reglamento para la designación y remoción de los integrantes de los consejos distritales, como lo señalé en la sesión pasada, es un hecho inédito en la historia del organismo electoral en Veracruz. Podemos reglamentar la integración de los que van a ser la autoridad electoral en cada una de las demarcaciones territoriales en nuestra entidad. Es una muestra clara de que este Consejo General está dispuesto a transparentar y a normar lo que por ley este Consejo General debe determinar. El reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del organismo público local del Estado de Veracruz es una guía que ordenará el desorden con el que se llevaban las sesiones en los consejos distritales y municipales. Este cuerpo normativo, como ya lo expresó tanto el representante del partido de la Revolución Democrática como el consejero Barajas, tiene los derechos y las obligaciones tanto de sus integrantes como de los representantes, tanto de partidos políticos como de candidatos independientes. Por todo ello, felicito a los integrantes de la Comisión, felicito a los consejeros electorales que participamos en la confección de este nuevo cuerpo normativo y felicito a todos los integrantes, a todos los representantes de los partidos políticos que de manera tolerante, de manera paciente, fuimos confeccionando esta nueva reglamentación. ¿Nos cuantos, señor paciente? Muchas gracias, señor consejero. Señor secretario, hemos terminado la lista de la primera ronda. Consulte usted a los integrantes de este consejo si el punto ha sido totalmente discutido o se inscriben para la segunda ronda. Así es, en segunda ronda. Partido de Acción Nacional, alternativa, primeramente, perdón. Partido de Acción Nacional, PRI, Morena, Nueva Alianza. Señor secretario. Señor secretario, se tiene nuevamente abierto la lista de la segunda ronda. Creo que sí. El representante de Alternativa Veracruzana, en primer orden. Posteriormente, Acción Nacional, PRI, Morena, Nueva Alianza. y la consejera Tania. Muchas gracias. En segunda ronda tiene el uso de la voz el representante del partido alternativa de la Cruzana hasta por cinco minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Antes que nada, yo quiero felicitar a la comisión por este trabajo que se hizo para la emisión de este reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales de LOPLE aquí en Veracruz. Sin embargo, quiero hacer referencia al punto que se tocaba en cuanto a los enlaces administrativos. Alternativa Veracruzana siempre ha comulgado con el principio de legalidad. Somos respetuosos tanto de las instituciones y principalmente de las resoluciones, en este caso que al respecto se emitió en el sentido de desaparecer la figura de enlaces administrativos. No obstante, si solicitamos a este Consejo General he escuchado el pronunciamiento de los consejeros electorales los cuales me parecen atinados sin embargo yo guardaría un poco de distancia en el sentido de que todavía no es momento de auto ovacionarse señores consejeros. Si bien es cierto este reglamento es un referente para lo que va a venir no podemos decir que estamos ordenando el desorden que caracterizó a la administración pasada. Ese es un voto de confianza que nosotros le dimos se los dieron los veracruzanos y esperaremos resultados para ver que así sea. Por el caso de los enlaces administrativos si les solicitamos en primera esa sensibilidad y el cumplimiento de la ley porque si ustedes los designaron a través del área competente en su momento a estos ciudadanos pues estaremos muy al tanto de que no se vayan a vulnerar los derechos adquiridos que se encuentran previstos a nivel constitucional y en las propias normas aplicables de la materia por lo que más allá de finiquitarlos o de hacerles el pago que les corresponda por derecho hagan una evaluación correcta para ver si es posible poderlos reasignar a otras áreas y que no se vea mermado por una decisión en este caso apegada a derecho pero recordemos que fueron designados con anterioridad a la emisión de la sentencia esa es la petición que hace la fuerza política que represento en este consejo general y esperemos que tengan esa sensibilidad señores consejeros para con los enlaces administrativos que fueron designados es cuanto señor presidente gracias señor consejero señor representante recomiendo que estaremos tomando en cuenta su participación que creo que es muy importante lo que me ha visto estaremos atentos en la decisión final sobre este tema hasta por cinco minutos tiene el uso de la voz el representante del partido de acción nacional muchas gracias señor presidente yo quiero referirme a la intervención que ha realizado el consejero Barajas en el sentido de afirmar que este reglamento que se somete a consideración viene de algún modo a poner claras las cosas en los consejos distritales y municipales pero comentando brevemente con el presidente de la comisión de reglamentos sobre algunos alcances del reglamento con todo respeto considero que aún hay algunos temas que son poco claros en la reunión de trabajo que sostuvimos en el consejo local del instituto nacional electoral sobre los avances y sobre la estrategia de la capacitación electoral particularmente a la que por cierto solamente acudió el consejero Jorge Alberto Hernández Hernández y el director de capacitación ignoro si alguien más estuvo presente antes que un servidor llegara pero saco el tema a colación porque dentro del reglamento no se establece a mi juicio con claridad cuáles son los alcances las atribuciones y los trabajos de esta comisión de capacitación remite el propio reglamento en el artículo 45 al reglamento de comisiones de este pleno pero igualmente no hay claridad sobre los alcances incluso en esa reunión a que refiero se cuestionó al director de capacitación cuál va a ser el trabajo que desarrollarán los vocales de capacitación en los consejos digitales y municipales y con todo respeto no tuvo claridad para dar una respuesta puntual entonces como bien también refiere el representante de la alternativa de la acusación no es momento de echar las campanas al bueno ciertamente reconocer el esfuerzo el trabajo de este Oplevera Cruz para ir en la medida de lo posible actualizando la normatividad interna pero aún falta mucho por hacer y falta mucho por hacer también porque si bien este reglamento de comisiones perdón este reglamento de las sesiones de los consejos digitales y municipales es importante también lo es que tenemos que reglamentar como se ha dicho y creo yo de en calidad de urgente o en calidad de prioritario el reglamento de quejas que también se mencionó que aún no se ha circulado proyecto o invitación alguna para participar en su elaboración y entonces ir también atendiendo los temas pendientes hay y es evidente ya la promoción masiva de ciudadanos que aspiran particularmente al cargo de gobernador y este consejo general este Oplevera Cruz aún no ha emitido este reglamento para ir de algún modo regulando esta situación por otro lado sobre el tema de los enlaces administrativos referidos por el partido de la revolución democrática y que asume como un logro yo quiero dejar en claro también la posición de acción nacional y lo cierto es que aunque el pronunciamiento de la suprema corte de justicia de la nación en el sentido de declarar inválidos esos acuerdos y consecuentemente la inconstitucionalidad de la figura lo cierto es que las personas propuestas continúan ejerciendo labores en este órgano público electoral local decíamos apenas en la reunión de capacitación y organización incluso de quejas de personajes que están de un modo impidiendo el registro de aspirantes o asumiendo algún tipo de juicio rechazando incluso solicitos y esto no debe ser no puede ser y no lo toleraremos por eso sacar el punto también en la mesa para que con todo respeto esta presidencia de este consejo general atienda de inmediato la situación que se está presentando hoy día en las oficinas que se estiman serán sedes de los consejos distritales en el estado de Veracruz es cuanto señor presidente muchas gracias señor presentante tiene ahora el uso de la voz hasta por cinco minutos el representante del partido del partido revolucionario institucional muchas gracias a todos pues hoy tenemos que felicitar a la comisión a todos los que han hecho posible este reglamento que seguramente será aprobado en estos minutos por lo que era una necesidad hemos dicho y siempre desde que hemos estado en esta representación que la construcción de la confianza va poco a poco hoy es una mesa más de que están construyendo la confianza no solamente para este órgano colegial sino para la democracia en Veracruz para los veracruzanos los representantes de los partidos políticos aquí hoy representados con este nuevo reglamento y con esta norma reglamentaria tendrán por supuesto las herramientas necesarias para su participación activa en los órganos desconcentrados de este empleo de Veracruz era una necesidad como decía el representante de la alternativa las cuestiones pasadas pues en el pasado quedan pero efectivamente era una irresponsabilidad como se llevaba a cabo las acciones en esos consejos siempre había quejas no se resolvían sin embargo con esta reglamentación esperemos claro tendremos que los resultados que cambien efectivamente y que sean respetados todos los representantes de los partidos que es este ordenamiento que viene llevado a cabo en esos órganos desconcentrados no solamente la palabra que se haga que se haga esto es importante y sobre todo que tengan la plena autonomía en esta viva nueva democrática del estado de Veracruz es cuando se me presente muchas gracias señor representante hace por cinco minutos en el uso de la voz la representante del patino de Veracruz muchas gracias señor presidente buenas tardes a todos dos asuntos quiero comentar uno de ellos ha sido traído a la mesa por quienes me antecedieron en el uso de la voz y tiene que ver con el tema de los enlaces administrativos me parece que si es urgente necesario que haya un pronunciamiento claro sobre ese tema por parte de esta presidencia la cuestión es que jurídicamente ya hay pronunciamiento de parte de la suprema corte de justicia y al parecer no se ha visto reflejado en la práctica ese pronunciamiento de manera que si me parece que la presidencia debiera atender puntualmente la resolución y tomar cartas en el asunto de manera que no haya duda de la aplicación estricta de una resolución de nuestro máximo tribunal por otra parte me parece que el proyecto de reglamento de sesiones que se está que se va a aprobar el día de hoy en general me parece que es claro que contiene los elementos necesarios para que pueda ser aprobado hay un detalle aquí que observo que creo que podría ser oportuno que se corrigiera si así lo consideran los consejeros resulta que en el artículo 26 me parece que el párrafo 2 es innecesario en el artículo 26 relativo a las deliberaciones y a las abstenciones que tendrían los integrantes del consejo es innecesario mencionar en un párrafo segundo lo que ya está establecido en los en un inciso C del párrafo primero de ahí que yo sugeriría que ese párrafo fuera suprimido del artículo 26 es cuanto señor presidente muchas gracias muchas gracias representante del partido Morena por su participación referente al tema que nos plantea yo le placería al consejero Iván como presidente de la comisión de arrendamientos si nos puede hacer algún comentario al respecto si gracias bueno le solicitaré a la secretaria técnica de la comisión si pudiera hacer una revisión para corrección de estilo y todos aquellos detalles de párrafo que se puedan repetir etcétera o errores de dedo se pudieran corregir y así al momento de aprobarlo bueno ya llevar implícito todos aquellos todos estos cambios en esos errores si estuvieran de acuerdo porque al parecer está repetido el que usted comenta está repetido en la misma página se propondría que se eliminara y aparte hacer una última revisión de corrección de estilo ok muchas gracias tiene a luz de la voz hasta por 5 minutos el representante del partido Nueva Alianza muchas gracias señor presidente con su venia es una oportunidad para poder expresar por parte de Nueva Alianza un reconocimiento honesto y franco a la comisión y por supuesto a todos los consejeros que en ella estuvieron trabajando de manera conjunta con las representaciones de las diferentes fuerzas políticas aquí en esta mesa representadas sin embargo si es también menester hacer una acotación en el sentido de que este es tan solo un inicio un buen inicio efectivamente se norman muchas condiciones que es necesario se tengan ya reguladas para un desarrollo óptimo en cada una de las sesiones de los consejos distritales y municipales y como atinadamente el consejero electoral Hernández y Hernández lo refería de manera también conjunta con el reglamento para la designación y remoción de los mismos son sin duda pautas que dan una garantía para el ejercicio eficiente al interior de cada uno de estos órganos desconcentrados de este OPLE sin embargo también coincidimos con las voces que han manifestado de manera anterior a nosotros el hecho de que esto no es y no deja de ser más que solo un buen inicio viene precisamente lo más relevante siempre el primer paso es difícil pero lo más importante son los continuos y los siguientes como es el caso precisamente del tema que hoy nos ocupa esto es la adecuación de la norma reglamentaria de las diferentes actividades que tendrán que desarrollarse y por cierto también existe necesidad de acelerar pasos para reglamentar aquellas que aún no se han logrado sin embargo insistimos hacemos un franco reconocimiento a la comisión y por supuesto estamos a la espera de la indicación para que se dé inicio al proceso que aún debe de continuar en cuanto hace a la reglamentación a la armonización de la norma finalmente refiriéndonos al tema que se ha expresado de manera reiterada en esta primera y segunda ronda respecto a los enlaces administrativos queremos ser muy puntuales para Nueva Alianza es muy importante que todos los aspectos que tengan que atenderse se hagan con el más riguroso y escrutinio legal que deba de realizarse finalmente creo que no hay mejor posición que aquella que va en el camino de manera tolerante y sobre la marcha de la legitimidad por eso señor consejero presidente expresamos ante este consejo general una intención y colaboración plena a los trabajos de este consejo en el sentido del tránsito en cuanto a lo que la ley establece y por supuesto en la mejor disposición de seguir colaborando para aquello que en su caso se nos requiera o así se nos solicite es cuanto señor consejero presidente muchas gracias señor representante del partido de nueva alianza tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos en segunda ronda la consejera electoral Tania Vázquez Minos gracias presidente con su venia gracias a todas y a todos solamente para pues sumarme precisamente a este reconocimiento a la comisión precedida alternadamente por mi compañero Iván Tania Hernández en donde hoy nos presentan y saludo con afecto al proyecto de reglamento de sesiones que tenemos en la mesa que me consta ha sido un trabajo arduo y continuo pero sobre todo un gran ejercicio que nos ha permitido la deliberación como debe ser en un órgano colegiado como el que hoy integramos es por ello que efectivamente como indican también los representantes de los partidos políticos tal vez es solo el primer paso pero me parece que este paso es muy importante y es un paso firme estén ciertos señores representantes de los partidos políticos que nosotros los consejeras y consejeros electorales que integramos este consejo general estaremos muy atentos y pendientes de las labores que desempeñen con carácter estrictamente administrativo las personas a las que ustedes se han referido y que por fortuna ya el término prácticamente ni se debe anunciar porque ya no existen pero bueno estas personas que tienen encomendadas labores administrativas o auxiliares nosotros los consejeros estamos muy pendientes quiero decirles que como ustedes ya saben hemos dividido los 30 distritos cada uno nosotros tenemos estaremos a cargo de 5 de ellos y nuestro personal ya está yendo en cito a visitar esas oficinas para ver de qué manera ha ido el avance progresivo en el tema de la recolección de los documentos a efecto de incentivar por supuesto la participación ciudadana de las y los veracruzanos que como lo he sostenido en varios foros es una oportunidad histórica de que todas y todos participen y formemos parte de este proceso electoral que me parece sumamente relevante y en un segundo apartado presidente permítame por favor no podría obviar en esta sesión de consejo general para recordar que hoy es el día internacional la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas este tipo de violencia está arraigada desafortunadamente en la cultura y la conciencia pública de nuestra sociedad la campaña es de 16 días de activismo contra la violencia de género yo sostengo que la campaña debe ser permanente y debe ser desde nuestros hogares aportemos desde nuestros ámbitos una voz pero sobre todo acciones que erradiquen este y otros tipos de violencia que sufren las mujeres y niñas constantemente porque no solo es un color o un día es una actitud y es un compromiso como lo he refrendado permanente y en ese sentido permítame al presidente también hacer un reconocimiento a mi compañera consejera Eva Barrientos quien me ha tenido la iniciativa por ser precisamente la presidenta de la comisión de igualdad de género de llevar a cabo con mucho éxito precisamente hoy en la tarde pese a la clausura de un seminario que se titula género y democracia en donde hemos sido ha resultado con mucho éxito y ha sido muy bien recibido por las aulas no solamente de estudiantes sino también de la sociedad civil a quien queremos llegar y finalmente quien se integra en una parte esencial y fundamental para la construcción de nuestra ciudadanía gracias Hacemos participación a la consejera Tana Huásquez Muñoz señor secretario hemos terminado la segunda ronda consulto a los integrantes del consejo general si el punto se encuentra suficientemente discutido señor secretario por favor haga la votación para la tercera ronda en tercera ronda partido de acción nacional y el consejero Iván Tenorio y el representante de encuentro social muchas gracias señor secretario procedamos a la tercera ronda y última de acuerdo a nuestro nuevo reglamento tiene el uso de la voz hasta por tres minutos el representante del partido de acción nacional muchas gracias señor presidente quiero yo referirme a la intervención del representante del partido de la revolución institucional y también sobre los comentarios que había hecho usted dentro de la primera ronda sobre la figura de inominada de auxiliares administrativos y decía el representante que en estos consejos de este reglamento que hoy está a consideración deben de gozar de plena autonomía yo coincido con eso no debe existir de ningún modo alguna otra figura intermedia entre esos órganos desconcentrados y este consejo general creo que efectivamente esto debe ser una de las medidas que se tomen para evitar algún tipo de intromisión de cualquier ente en estos órganos y que efectivamente gocen de plena autonomía quiero insistir en mi participación de segunda ronda en el tema de que se defina el alcance las funciones de la comisión de capacitación y también en el tema de estas personas que hoy están desempeñando alguna actividad en los consejos distritales recepcionando los documentos de los aspirantes a integrar estos consejos y también insistir en que sea este consejo general y particularmente la comisión de vinculación que usted señor presidente encabeza conforme al acuerdo dictaminado el día 20 de noviembre que ha sido de algún modo omisa en cumplir de algún modo las actividades y las atribuciones que corresponden y en que sentido específicamente insistir en que no hubo presencia suya o de algún otro comisionado de ella en la reunión de trabajo relacionada a actividades de capacitación de organización electoral dentro del proceso electoral local 2015-2016 celebrada el día 23 de noviembre en las instalaciones del consejo local del instituto nacional electoral dejarlo aquí en la mesa y insistir también en que estaremos obviamente poniendo el tema porque creo yo que como parte de las tareas de este consejo general es una actividad importante trascendental en el proceso electoral y por ello insistir en que esta comisión que usted preside debiera haber estado presente y en todo caso en próxima reunión informarnos sobre los avances de la misma es cuanto señor presidente gracias señor representante tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el consejero Iván Teñor gracias señor presidente bueno breve únicamente para reconocer a todos los integrantes de este consejo así como al personal de la dirección jurídica por todo el apoyo y el esfuerzo para poder ir sacando cada uno de los reglamentos que ya se han estado aprobando ya llevamos 5 nos falta todavía un número importante con respecto al reglamento de denuncias y quejas que comentaba el representante de acción nacional informarle que estamos poniendo todo el empeño de efecto de que a más tardar el día viernes ya nos podamos convocar a una reunión de trabajo y ya poder discutir ese reglamento y de ser posible también el de oficial electoral estamos avanzando a como los elementos técnicos materiales y humanos nos lo permiten creo que a todos les consta que hemos estado pues poniendo mucho empeño en los trabajos no nada más de reglamentos sino todo lo que nos compete a este organismo con respecto a los reglamentos es evidente como todo todos los acuerdos son perfectibles la aplicación de cada uno de estos reglamentos ya nos va a permitir que áreas de oportunidad podemos ir trabajando y mejorar cuando bueno volvamos a a instalar la comisión y y analicemos cada uno de estos reglamentos a ver qué sería pertinente ir pues renovando perfeccionando con respecto al otro comentario que hacía también representante de Acción Nacional de algunas situaciones que le han señalado se están presentando a las oficinas igual que informarle que por mi parte y tengo entendido también de algunos compañeros consejeros estamos mandando a personal a nuestro cargo a vigilar el desarrollo de la recepción de las solicitudes de los aspirantes yo por mi parte les instruía al personal que no nada más fueran como nuevos espectadores sino que indagaran y sondearan con la gente que se está acercando con la ciudadanía cuál es el trato que les están dando así mismo también que sondearan cuál es su opinión con respecto a la convocatoria a efecto pues también igual de qué áreas de oportunidad pudiéramos ir trabajando para futuras ocasiones sería todo por mi parte es cuanto gracias señor consejero tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el representante del partido de encuentro social gracias presidente primero que nada recibimos con en mi plácito la construcción del nuevo reglamento objeto de de esta sesión pero también pedimos ser cautelosos y no caer en comparativos en la tentación de compararse con procesos anteriores porque a futuro podríamos incluso parecer que nos estamos curando en salud y decir que si algo sale mal en el pasado pudo salir peor este yo creo que ya hicimos una parte que es el proyecto y la construcción del reglamento y ahora falta probarlo en su ejecución en el proceso electoral desde luego como dice el consejero es perfectible y sobre la marcha tendrán que irse haciendo algunas anotaciones para mejorar el propio reglamento y si funciona perfecto se quedará quizá durante mucho tiempo así aunque ya hemos ido encontrando algunos puntos que quizá puedan irse considerando a futuro por el lado de los de tanto cada tema de los enlaces yo y de su función y de lo que han estado haciendo yo creo que si encontramos alguna inconsistencia en cómo se ha estado dando el trabajo en las UFINAS debemos de señalarlo plenamente con nombres y apellidos al final de cuentas esa es la idea y que se tomen las medidas pertinentes primero segundo se debe realizar un trabajo serio sobre la eventualidad de que pudieran quedarse algunas figuras de apoyo a los consejos distritales toda vez que van a llegar muchas personas novatas y me dirán el consejo es de reciente creación pero le voy a decir señores ustedes no son novatos en esta materia tienen mucha experiencia y quienes hemos estado realmente en operación de campo como sabemos las dificultades que se enfrentan en los consejos distritales en cuestiones operativas y más aún si consideramos y no sé cuando menos de mi parte aún no tenemos claro cómo se va a dar la vinculación del proceso de capacitación ya en la práctica allá porque incluso ahorita nos mandan información desde el consejo local referida exclusivamente a distritaciones locales donde se va a dar el cambio y qué tan qué tan eficaz será la comunicación en ese sentido la proyección de casillas todo está en función de los distritos federales y es que el INE maneja sus distritos como tales entonces evaluar seriamente la posibilidad o la necesidad de algunas figuras y desde luego reglamentar su labor y supeditarlas al consejo distrital es cuanto Gracias señor representante ha terminado la tercera ronda de participaciones mas sin embargo para dar respuesta al representante del partido de acción nacional sobre su pregunta le vamos a dar el uso de la voz al consejero Jorge Hernández Hernández para que le tenga algún comentario sobre su pregunta señor representante y después de su participación concluiría la tercera ronda y sobre este punto quedaría agotado con su venia presidente en atención a lo que señala el representante de acción nacional específicamente en el contenido del artículo 43 del proyecto de reglamento que está sobre la mesa sobre la integración de las posibles comisiones en el seno de los consejos distritales específicamente en el inciso A del págrafo primero referida a la comisión de capacitación y organización electoral es de su conocimiento el pasado 30 de octubre se aprobó la estrategia de capacitación electoral por parte del consejo general del instituto nacional electoral en dicha estrategia se plantean varias etapas y varias fases en cuanto a la capacitación para la integración de las mesas directivas de casilla específicamente en la segunda etapa de integración de mesas directivas de casilla el organismo público local o los organismos públicos locales en las entidades federativas donde tendremos elecciones el próximo año está dispuesta a una participación en cuanto a los carteles y en cuanto a la difusión de los carteles específicamente que se van a mandar a las mesas directivas de casilla la comisión de capacitación y organización electoral no solamente tendrá su trabajo o no solamente tendrá su participación en el tema de la capacitación o apoyar o coadyuvar en la capacitación a funcionarios de las mesas directivas de casilla sino específicamente en el tema de la asistencia electoral y aquí en el tema de la asistencia electoral permítanme señalar que será un tema en donde se invertirán bastantes horas con el Instituto Nacional Electoral toda vez que la demarcación federal y la demarcación local no son coincidentes y con la finalidad de que los funcionarios de mesas directivas de casilla tengan que dirigir la integración de los paquetes electorales una vez concluida la jornada electoral pues sea los consejos electorales del organismo de LOPLE de Veracruz además con todo esto tendrán que supervisar esta comisión tendrán que llevar a cabo en propias tareas la capacitación de aquellos ciudadanos que se presenten en nuestros consejos distritales a intentar registrarse como observadores electorales finalmente esa información será remitida a los consejos del Instituto Nacional Electoral y serán ellos quienes serán en el registro de los observadores electorales entre otras tareas señor representante señor representante de los partidos es la finalidad de crear esta comisión de organización y capacitación electoral en el sistema de los consejos distritales es cuanto señor presidente muchas gracias señor consejero señor secretario consulta en votación nominal si se aprueba el proyecto de acuerdo con mucho gusto con las observaciones realizadas por el consejero Iván Tenorio Hernández para que se realice por parte de la secretaría técnica de la comisión una revisión y corrección de estilo para suprimir aquellos errores involuntarios en su caso o repetición que se encuentra en el reglamento como lo señalado por la representante de Morena en este caso pasaríamos a la votación nominal en votación nominal se consulta a las consejeras y consejeros electorales sobre el proyecto de acuerdo del consejo general por el que se aprueba el reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral del estado de Veracruz por lo que pido amablemente a las consejeras y consejeros electorales expresen el sentido de su voto perdón perdón sí adelante una noción aquí del consejero Juan Manuel Lázquez Barajas adelante quisiera solicitar al secretario ejecutivo pudiera leer el artículo del reglamento de sesiones en la parte que estableciera que la votación fuera nominal porque no tengo claro si será nominal o solo a mano alzada nominal ¿sí? sí es fenomenal ¿no? me equivoqué en el término perdón lo recibe es aquelaga separada si me permiten ¿sí? ¿me permiten? artículo 31 ¿sí? en su numeral 7 en este caso la votación se hará en lo general y en lo particular siempre y cuando así lo solicite un integrante del consejo ¿esa es a la que nos referimos? sí en ese sentido al no ser nominal a votación conforme al nuevo reglamento solicitaría que se tomara la votación como lo establece el párrafo correspondiente solo en lo económico pero es que no entiendo entiendo que no está regulado ¿no? sí no está ahí sí, adelante consejo sí, gracias ok si me voy a me voy a una mayor decisión para necesitar el punto habíamos acordado en el reglamento de sesiones de ese órgano aprobado en la sesión pasada que las votaciones serían en este sentido respecto a una consulta en términos generales quienes están a favor levanten la mano quienes están en contra levanten la mano en esos términos fue aprobado el reglamento de sesiones en la sesión pasada y solo solicitarle que se aplique en esos términos el proceso de votación en este caso correspondería consultar en votación nominal con la petición planteada por la representación de Morena así es y representativa quienes estén por la afirmativa sí, van a levantar la mano aprobado por el señor presidente pasaríamos entonces gracias señor secretario continuo por favor con el siguiente punto orden del día pasaríamos en todo caso a la votación expresa de todos no solo de los puntos que se dieron sí o sea están de acuerdo con esas presiones pasaríamos al acuerdo en términos generales sí así corresponde si no quedaría fragmentado claro sí claro exactamente hay moción para efectos de la votación y que procede de acuerdo con ese reglamento ante la ciudad de la persona representante adelante gracias señor presidente es lamentable ver que apenas se están poniendo de acuerdo en cómo votar señores consejeros creo que los veracruzanos merecen un nivel de debate de fondo más que de formas los discursos como lo comenté en sesiones pasadas estériles y actos meramente protagónicos en nada benefician a la democracia en veracruz por lo tanto solicito de la manera más atenta señor presidente señor secretario que se tomen las providencias necesarias y se pongan a estudiar el reglamento de sesiones que ustedes mismos aproban es cuantos señor presidente gracias señor representante alguna otra participación en relación solamente con la votación ok señor secretario adelante por eso ha quedado suficientemente claro o necesitamos para que no quede ninguna duda se los pido a fin de que no tengamos duda al respecto ha sido puesto a consideración al seno de este consejo lo expresado por la representación de morena en este caso y lo dicho expresado por el consejero Iván lo cual fue aprobada ambas ambas peticiones estoy en lo correcto pasaríamos a la votación nominal de todo el acuerdo con las aclaraciones hechas en votación nominal se consulta a las consejeras y consejeros electorales sobre el proyecto de acuerdo del consejo general por el que se aprueba el reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral del estado de Veracruz por lo que pido expresen su nombre y el sentido de su voto siguiendo el orden de lista de asistencia Tania Celina Vázquez Muñoz Tania Vázquez Muñoz a favor Eva Barrientos Cepeda Eva Barrientos a favor Juan Manuel Vázquez Barajas a favor Julio Hernández García a favor Jorge Alberto Hernández y Hernández Jorge Alberto Hernández a favor Iván Tenoyo Hernández a favor José Alejandro Bonilla Bonilla a favor señor presidente ha sido aprobado con el día de votos el proyecto de acuerdo gracias señor secretario continuo por favor con el siguiente punto del orden del día ha sido votado el orden del día señor presidente señoras y señores consejeros electorales importantes de los partidos políticos no había otro asunto que tratar agradezco su presencia diciendo las 15 horas con 15 minutos que el día 25 de noviembre se levanta la sesión gracias a todos gracias a todos que la gente se levanta la sesión y no había otro asunto que la gente se levanta la sesión Gracias.